Si puedes ponerte de pie, ponte de pie para poder orar y para dar las gracias al Señor por todos aquellos que han tragado su vida, que permanecemos con ellos y gracias por la gracia de Dios. Venimos ante de Ti, Señor, y te damos gracias. Gracias por lo que este fin de semana representa. Te damos gracias, Señor, primeramente, por Jesucristo, el cual su muerte y su resurrección es la que nos da la libertad, que podemos alabarte y conocerte y darte a conocer. Y por eso, Señor, te damos gracias por aquellos que hicieron ese último sacrificio también, Señor, sus familias, sus hijos, que porque su sacrificio podemos estar hoy en libertad. Una tierra que quiere continuar viviendo en libertad por lo que Cristo ha hecho. Así es que en este fin de semana te damos gracias. Queremos honrarles. No crecerán viejo, pues nosotros que quedamos aquí y crecemos viejo, la edad no les pasarán ni los años les condenarán. Y cuando el sol se oponga y en la mañana, allí les recordaremos. Así es que hoy pausamos y te damos las gracias por todos aquellos que entregaron su vida para defender esta nación. Dios mío, hoy, a medida que aquí estamos alrededor de Tu Palabra, dondequiera que estemos, como nos corrijas, oh Dios mío, corrígenos, corta las cosas en nuestra vida para que seamos la gente que quieres que seamos. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si estabas allí de pie, puedes ahora sentarte. Estoy tan agradecido que estás aquí con nosotros y dejas que podamos, no importa como nos estés viendo en cualquier divisorio, quizás oíste a alguien que estaba aplaudiendo, a alguien alabando, pues tenemos aquí, nuestros empleados están aquí sentados y yo creo, deben de decir amén, pues no podemos esperar el día que podamos congregarnos de nuevo aquí juntos. Pero, ¿sabe?, la iglesia no está cerrada, la escuela ha estado bien abierta, bien activa, ayudando a la comunidad. Estamos tan contentos de que nos visitas. Estamos en la segunda semana de la serie llamada Pausa. Pausa es un tiempo del año donde pasamos un tiempo extendido donde leemos escrituras, capítulo por capítulo. Me encanta esto porque, ¿sabe?, porque los grupos pequeños lo están haciendo, lo estamos haciendo juntos, están allí en el app, en línea, así, no importa, no te vas a perder nada porque todo está archivado, puedes llegarte allí a las páginas electrónicas. La semana pasada nuestro pastor habló y predicó acerca de la primera letra de Sanolicencias. Y estas semanas, estas semanas, antes nosotros vamos a estudiar la primera carta de Pablo a Timoteo. Esto es un libro muy interesante. Es un manual de liderazgo que nos habla. Es un joven pastor como Timoteo que estaba allí en caos. Y quiero darte un resumen, una visión general acerca para que cuando lo leas capítulo a capítulo puedas tenerlo en mente. Y para hacerlo, para hacer eso, quiero que veas este pequeño video que fue creado por un proyecto de la Biblia. Es un buen video. Es para niños, jóvenes, para todas las edades, que te va a captar tu imaginación. Pero tienes que prestar atención. Si estás en un bote o donde estás arreglando el jardín, lo que quieres que estés haciendo, deja que... Presta atención porque en este tiempo de periodo que me han dado para predicar, yo, yo pude haber estado hablando durante este video, pero es importante, así es que presta atención. Y a propósito, en el principio de cada libro, vas a tener un enlace allí en la página electrónica donde podrás llegarte a esos videos para que puedas verlo en tu propio tiempo. Así es que siéntate, relájate y fíjate en esta visión general de este libro. La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando por todo el mundo, estableciendo muchas iglesias y desarrolló un equipo de compañeros de obreros y a Timoteo era uno de ellos. Pablo estuvo una vez en la ciudad de Listra y fue donde conoció la madre fiel de Timoteo y fue impresionado por la gran pasión y devoción de Timoteo hacia Jesús. Así es que Pablo lo ayudó como mentor por muchos años y eventualmente comenzó a enviarlo en viajes misioneros a varias iglesias. Cuando Pablo oyó que cierto grupo de líderes habían infiltrado la iglesia influencial de Efesios y que regaban enseñanzas correctas acerca de Jesús y lo que significaba servirle, mandó a Timoteo a confrontar a tales líderes y restaurar el orden en esa iglesia. Después que Timoteo llegó a esa iglesia, Pablo envió una carta como seguimiento y instrucción sobre cómo cumplir la misión. La carta tiene un diseño realmente genial. Comienza con una misión de apertura y una cierre para Timoteo sobre cómo confrontar tales líderes y sus erróneas teologías. Estas dos secciones rodean otras dos secciones grandes y centrales que están repletas de instrucciones para prácticas acerca de los problemas que Timoteo era de enfrentar en la iglesia de Efesios. Finalmente, todas estas secciones son enlazadas juntas y concluidas por medio de dos o tres poemas, las cuales resaltan a Jesús resucitado como el rey del mundo. Bueno, entremos de lleno y veamos cómo se desarrolla. Pablo abre la carta con recordar cómo había enviado a Timoteo para confrontar a esos líderes, los cuales regaban esas enseñanzas raras y erróneas, y describe cómo estos líderes estaban obsesionados especulando acerca del Torah, específicamente acerca de las historias tempranas y la genealogía en el libro de Génesis, y cómo vamos a ver, habían desarrollado todo tipo de enseñanzas extrañas acerca de la comida, matrimonio y relaciones sexuales que no eran consistentes con la enseñanza de Jesús o los apóstoles. Pablo aún menciona a varios de estas personas por nombre, como Alexander Jimeneus, y describe cómo sus enseñanzas han sido la iglesia y generado controversia. Pablo dice que esto es la primera y clara señal de que sus enseñanzas son distorsionadas. Cuando se hace una verdadera enseñanza cristiana es fiel a la manera de Jesús y resulta en amor y fe genuina. Además, dice Pablo que el propósito del Torah no es para infundir o alimentar especulaciones, sino para exponer la verdad acerca de la condición humana, tal como sirvió para Pablo. La correcta enseñanza del Torah llevará a las personas a ver la gracia de Dios revelada en el Mesías, el cual vino a salvar personas pecaminosas y quebrantadas. Así es que Pablo cierra esta sesión con una poema, el cual honra al Rey Jesús sobre todas las cosas y llama a Timoteo a quien cierra y termina a estos hombres en sus enseñanzas falsas. Luego se dirige a los siguientes problemas en esta iglesia causados por los falsos maestros. Primeramente dirige a Timoteo que comience a tener reuniones de oración regularmente para orar por los líderes gubernamentales de Roma y por paz, porque la paz en la tierra crea un ambiente ideal para los seguidores de Jesús por poder esparcir el mensaje acerca de Dios de paz y cual desea que todos sean salvos. El Dios que envió a Jesús como el único mediador, el cual entregó su vida como rescate para todos. En contraste con los falsos maestros, Pablo les recuerda a Timoteo que Dios quiere rescatar el mundo entero a las oraciones, mantendrán todo esto presente y en primer plano. Pablo entonces se dirige a problemas relacionados a hombres y mujeres, los cuales estaban siendo influenciados por estos líderes corruptos y en Efesios. Así es que primero cierra y elimina a un grupo de hombres que son atraídos a enojadas disputas teológicas comenzadas por los maestros y dice, estos deben de aprender a orar. Después dirige y confronta a un grupo de mujeres de dinero en la iglesia, los cuales usaban la reunión de los domingos como si fuese un desfile de modas. Se vestían de tal manera que les causaban vergüenza a la mayoría de todas las que no tenían medio para vestir de tal manera. Y no solamente eso, sino también estas mujeres usurpaban ciertas posiciones del liderazgo de la iglesia en las enseñanzas a otros, la mala teología de los maestros corruptos. Así es que Pablo cerró a estas mujeres y dice, no deben de enseñar o ser líderes en la iglesia. Entonces continúe explorando la historia de Adán y Eva en la serpiente del capítulo 3 de Génesis. Ahora, esta es una de esas secciones de las cartas de Pablo, la cual Pedro se refiere a que son difíciles de entender. Hay muchos puntos de vista acerca de lo que Pablo se refería. Algunos piensan que Pablo aquí está prohibiendo que las mujeres jamás pueden ministrar en el Evangelio. Hay otros que piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres tengan autoridad de líder sobre los hombres en la iglesia, pero una vez educadas pueden y deben enseñar en la iglesia bajo la autoridad de un hombre. Y hay otros que piensan que Pablo se refiere y prohíbe solamente a estas mujeres de Efesio y que comentario al respecto de Adán y Eva es solamente para comparación de todas estas mujeres, también han sido enseñadas por los maestros falsos. Cualquier punto de vista que tomes, Pablo está claro en que estas mujeres deben de someterse bajo el liderazgo de Mateo y recibir una apropiada educación teológica. Y la meta es ayudarlas a crecer para que un día ellas puedan convertirse en esas mujeres ministras sobresalientes que Pablo menciona en sus otras cartas como Phoebe o Junia o Priscila. Pablo continúa dirigiéndose a la crisis del liderazgo y llama a Timoteo a que apunta un grupo pequeño de esposos y padres, los cuales se actuarán como los ancianos o supervisores de la iglesia. Estos deberían ser hombres de caracteres sobresalientes e integridad y estos hombres trabajarían juntos a los diáconos. Diáconos es una palabra griega que significa servidor. Y estos son hombres y mujeres que tenían y guían y hacen el ministerio de la iglesia y ellos debían de tener el mismo tipo de carácter de los ancianos. Todos juntos, todas estas personas se deben conocer por su buena conducta y saludable relación con sus propias familias porque eso demostraría la habilidad de guiar a la iglesia, el cual es la familia de Dios. Y la forma de vida que ellos llevan sería consistente con la historia de Jesús, la cual es explorada en el poema que cierra esta sección acerca de su encarnación, su muerte, su resurrección y exaltación como rey y entonces el esparcimiento de su nueva familia por todo el mundo. El segundo grupo de instrucciones de Pablo a Timoteo es de nuevo muy específico a los problemas causados por estos malos líderes. Así es que primeramente corrige la mala teología. Ellos les estaban diciendo a la gente que dejasen de comerse estos tipos de carnes y comida, seguramente carnes, y que dejasen de contraer matrimonios, el cual Pablo piensa que es algo ridículo. Así es que se dirige a Génesis 1 y les recuerda a Timoteo que la creación de Dios es muy buena, verdad, incluyendo la comida y el matrimonio para todo que sea bien recibido y con gran humildad por todos aquellos que conocen y dan gracias al Creador. Pablo entonces se dirige a lidiar con problemas acerca de cómo la iglesia se encarga de las viudas. Este muy importante ministerio estaba siendo abusado por algunas de las viudas más jóvenes y de dinero y probablemente las mismas mujeres que estaban causando problemas en el capítulo 2. Ellas se inscribían para recibir apoyo de la iglesia, pero entonces pasaban los días durmiendo alrededor, difundiendo chismes y dañando la reputación de la iglesia en la ciudad. Pablo no quiere nada de esto, por lo tanto, dice que solamente las viudas de mayor edad y cuales no tienen otro apoyo familiar serían las que cualificarían y por esto son las que la iglesia debería demostrar el amor y la generosidad de Dios. Pablo entonces se dirige a problemas entre hombres de más edad en la iglesia y Timoteo debe de respetar su edad, pero no su mal comportamiento, que al parecer es debido al alcohol. Ellos estaban dañando la reputación de la iglesia en Efesos. Así es que también Timoteo tiene que, en amor, confrontarlos y pedirles que dejen de servir si es que son parte del liderazgo. Entonces Pablo agrega una nota en el margen de la carta, lo que es muy importante y muy interesante. Esto no significa que Timoteo no debería de tomar, dado sus problemas estomacales. Él debería tomar por lo menos una copa de vinos cada noche en la cena. Pablo entonces se dirige al problema entre esclavos cristianos. Algunos de ellos estaban faltándoles respeto a sus mayordomos cristianos. Si el evangelio crea igualdad, sí, entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, Pablo piensa que la igualdad necesita ser implementada en una forma estratégica que no comprometa la misión y el testimonio de la iglesia. Si los cristianos se relacionan con la rebelión de los esclavos, ellos serían comprometidos. La transformación del hogar romano tenía que llevarse a cabo estratégicamente para que sus vecinos pudiesen ser persuadidos y no repugnados por una nueva visión de la familia de Dios. Finalmente, Pablo cierra la carta llamando a Timoteo a que exponga de nuevo los líderes corruptos. Así, Pablo expone los motivos, el cual es hacer mucho dinero, acumulados muchos seguidores y entonces celebrar y cobrarles altos réditos por sus enseñanzas. Estos maestros traicionaron a Jesús y a su mensaje de vivir contentamente y simple. Así es que el Pablo intruye a los cristianos ricos de fezos que se conviertan ricos en buenas obras y generosidad y de ser buenas personas que sometan todos sus recursos y al rey del rey, el señor de señores, el cual inspira el último peón acerca de cómo el rey es verdadero, sobre todo otro rey. Primera de Timoteo es una carta realmente importante. Nos deja ganar una visión holística de la iglesia. Así es que lo que la comunidad de Jesús cree directamente formará cómo esa comunidad cree y se comporta en su edad. Así es que su teología y creencias deben de ser constantemente escudriñadas y formadas en las Escrituras y las nuevas buenas de Jesús. De eso se trata el libro de Primera de Timoteo. Ahora sabes de qué se trata este libro. ¿Saben? Primeramente, no sé cuánto tiempo le tomó hacer todas esas cosas, pero lo que sí sé es que partes de la Escritura son difíciles y por eso es que la estudiamos y la escudriñamos. Por eso necesitamos unos a los otros. Ese fin de semana quiere darte algún sabor para que, como cuando alguien está cocinando y el olor te inspira y dices, ah, pues eso es lo que vamos a hacer, abrir tu apetito para que cuando llegas a este punto y comiences a leer y a chucriñar, puedas ver y decir, ah, qué rico es esto. Una de las cosas que quiero que veas, el propósito, Pablo nos dice en el capítulo 3 y 15, dice, eso son instrucciones, dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esto es un ministerio, un manual de liderazgo, cómo debemos lidiar los unos con los otros. Voy a subrayar algo para que puedas ver y que nos abra, entonces, podamos entenderlo. Primeramente, quiero que veamos esto holísticamente. Lo que yo creo dará forma a mi forma de vida, estilo de vida personal. ¿Sabes? Si notaste, en los próximos días, apenas que lees, estos maestros falsos estaban confundiendo a las personas. Y en esa confusión estaba llevando a un estilo de vida que no era un estilo de vida santo. Y Pablo le habla a Timoteo, ¿sabes? Lo que la gente cree es muy importante. Cuando yo estaba en Dallas, en la ciudad de Dallas, uno de mis profesores de teología, la teología del estudio de Dios, y él siempre decía, y él dice, los pensamientos más grandes que vas a tener son los pensamientos acerca de Dios, porque de ahí emana todo. Los pensamientos mayores que vas a tener son de Dios, porque de allí emana todo. Lo que crees va a determinar cómo vives. Si tienes un temor de Dios, que es un Dios bravo y enfadado, quizás entonces vivirás en temor. Si tienes un Dios, que Él es ausente, que Él no está aquí, vas a tener ese sentido de soledad. Si tienes un Dios que controla todo, entonces vas quizás a desarrollar un corazón rebelioso. Si tienes una visión de Dios como que Él es un genio en una botella, entonces cuando no recibes lo que quieres, entonces no te gusta ese Dios. Pero si te das cuenta que el Dios de la Biblia, el Dios que es un Dios gracioso y bueno y que se importa por ti, entonces eso te llevará a adoración. Me encanta como Pablo le recuerda a Timoteo muy temprano en la edad, y a medida que están allí argumentando cosas que son diferentes, Pablo le recuerda a Timoteo en Primera de Timoteo 1.5 y dice, dice, pero, dice, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y por esta razón, yo mostraré misericordia para que la luz de Dios al hombre. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa fue la misión primordial de Dios venir a este mundo. Quizás te sientas sentado allí y piensas, ¿qué es un pecador? ¿Qué significa eso? Déjame decirte lo que la Biblia revela acerca y dice que todos, todos hemos roto las leyes santas de Dios llenas. Y haciendo eso, necesitamos, mereceremos separación de Dios. Quizás tú piensas que es todo comportamiento, cosas morales, cosas que hacemos, pero, ¿sabes? Es un problema espiritual, no es algo físico, no es una cosa de comportamiento. Es algo que está arraigado en nuestras vidas. La Escritura, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Jesús vino aquí al tiempo y pagó el precio para que todos los pecadores, gente creban, quebrantada, gente que sabían, saben que necesitan perdón y necesitan a Cristo. Y dicen, no, yo no voy a seguir esa visión del mundo, sino voy a seguirte a ti, la visión de salvación, que significa que voy a estar allí contigo, voy a vivir por ti, tienes el propósito para mí. A medida que estás caminando en medio de esta verdad, a medida que Pablo le está diciendo a Timoteo esto y recordándole lo que nosotros, todos los creyentes, debemos hacer. Uno de, esta semana, uno de mis héroes, una persona llamada Ravi Zacarías, esto es un hombre gentil y por lo cual, los 25 años atrás, quizás yo le escuché a él más, por lo menos una vez en semana, quizás a veces diariamente yo le escuchaba. Él fue un maestro de la palabra de Dios, un defensor de la palabra de Dios, de la fe. No importaba desde los campos de Vietnam, allí en la batalla, o allí en los salones de la Unión Soviética, o allí en el Medio Oeste, o en academia, en las universidades. Él permaneció allí siempre enseñando la verdad acerca de Jesucristo y diciéndonos, recordándonos cómo podemos responder nuestro lugar de origen, nuestro destino, nuestra moralidad y significado. Y su influencia va a durar por muchos, muchos años. Y una de las cosas que yo me recuerdo él decir es que, dice, que nosotros tenemos el derecho de creer lo que queramos, pero no todo lo que creemos es correcto. Tenemos el derecho de creer lo que queramos, pero no todo lo que creemos es correcto. La verdad por definición excluye. Lo que nosotros creemos acerca de Dios y iglesia impactará como vimos. Y Pablo les recuerda, recuerda, Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, como personas como tú y yo, que podemos venir aquí en la gracia, en la majestía de este Dios, y entonces impactará nuestra vida, impactará. Yo no vengo porque tengo esta educación o tengo algo, sino vengo porque Dios importa, por el amor de Dios y por su gracia. Y entonces le recuerda a Timoteo, dice, escucha, en el capítulo 1, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Quizás tienes todo este conocimiento, tienes mucha teología, mucho conocimiento mental, pero ¿sabes cómo nos conocen? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo tus vecinos te conocen? ¿Sabes? Ahora hemos tenido mucho tiempo de estar en nuestras casas y conocer a muchos alrededor nuestro. ¿Qué están diciendo acerca de nosotros? ¿Ellos saben que seguimos a Cristo? Pues saben porque lo creemos determinará quiénes somos. Dice, en 1 Timoteo 1, 5, 11 y 12, dice, Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Timoteo era un joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, fe y pureza. Sé un ejemplo. Iglesia, si creemos que este Dios vino a cambiarnos radicalmente desde adentro hacia afuera, entonces significaría todo. Tienes que ser un ejemplo en el hablar como hablo. ¿Por qué? Porque a veces mis propias palabras cortan. En la conducta, cómo yo me comporto. En amor, cómo yo amo. En fe, cómo alabo, adoro. En pureza, cómo vivo. Esto no se trata de modificar nuestro comportamiento, sino de darnos cuenta de lo que Dios hizo por nosotros y nos transformó desde el mismo dentro. Entonces puedo comenzar a vivir de acuerdo a sus leyes. Entonces, lo que yo creo completamente cambiará lo que influencia como yo vivo. ¿Cómo yo sé este Dios? Hay dos cosas. Guiados por el Espíritu Santo, leamos, estudiemos y obedecemos. Seamos obedientes. Cada vez que yo enseño la palabra de Dios, yo siempre estoy diciendo lo mismo. Ama al Señor, ama al Señor y ama a la gente. Lee, estudia y obedece. Yo no sé si tengo que seguir diciéndolo, pero te digo, si lo ponemos en práctica, debe de ser evidente. Lo segundo que quiero que te des cuenta es que no se trata solamente tengo que estudiar y leer y obedecer. Cuando yo te necesito aquí, tú me necesitas a mí. Necesitamos unos a los otros para acercerarnos que nos mantengamos en lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos comunidad. Ya sea que estés en tu casa, allí reunidos, allí donde todos ustedes pueden estar reunidos. ¿Por qué no? En tu confortamiento allí, si esa es la palabra, eso lo decimos en Irlanda, confortamiento, reúnete y comienza a estudiar juntos. Cuando yo veo esto y observo esto otro y cómo nos ayudamos unos a los otros, entonces, por el propósito de crecer, como Dios nos llamó a hacer, primeramente es lo que yo creo, mi estilo personal, lo que yo creo es lo que influenciará como yo vivo. Lo segundo es lo que creemos como iglesia determinará como vivimos en la sociedad, como vivimos en la ciudad. Un estilo de vida es evangelismo de la iglesia. El mundo conocerá a nuestro Dios por la forma de que nosotros conocemos a Dios y nos amamos a unos a los otros. Quizás ellos, yo siempre oigo a los pastores predicadores decir esto, oh, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos siempre los primeros libros del Nuevo Testamento. Ellos no van a leer esos libros antes de primero leer tu vida. Ellos no van a leer la Biblia, pero van a leernos a ti y a mí. Así es que iglesia, ¿qué creemos? ¿Te das cuenta que hay muchos sujetos de los cuales este libro, Lidia, habla acerca del papel que el hombre y la mujer y el liderazgo pueden hacer, las viudas, la nueva generación, la vieja generación, cómo permanecemos por opresión y abuso y injusticias. Cuando la iglesia de veramente está caminando en la palabra de Dios, conociendo quién es Él y entonces influenciando como Señor, va a impactar a la ciudad. Pero si lo hacemos en humildad y en amor, en humildad y en amor, estoy maravillado como tantas historias, quizás historias que quizás nunca veamos en un video, quizás en un periódico, en las noticias, de personas que se vieron desde Cristo que salen de su camino como iglesia juntos a ayudar y a servir a otros. Hospitales y escuelas, sociedad ha sido cambiada porque la gente tomaron a Dios seriamente y comenzaron a actuar en las casas de los huérfanos, en los que están necesitados, todo alrededor del mundo, porque la gente, el pueblo de Dios está haciendo. La iglesia no es solamente un edificio donde nos reunimos a adorar, aunque es bueno y un día sí nos reuniremos de nuevo, pero no es solamente un lugar donde aquí estamos aquí para estudiar la palabra de Dios y necesitamos hacer eso porque nos ayuda a conocer lo que Dios dice, pero también es un lugar. Entonces caminamos y salimos de esos edificios, de nuestros hogares. Es interesante. La iglesia está ahora mismo actuando en la comunidad. Mi pregunta hacia ti es, ¿lo saben? ¿Se están dando de cuenta? Lo están notando. Estoy tan orgulloso de lo que Bayside ha estado haciendo. Esto no es para glorificar a Bayside. Esto es para glorificar el Cristo de la Biblia. Dándole alimentos y comida que comer, sirviendo a aquellos que están sirviendo en los hospitales y en las escuelas, como el video de la semana pasada, como la leche que fue distribuida a un hospital que necesitaba. Pero, ¿sabes? Hay miles de esas historias de gente como ustedes que están haciendo, ya sea a tu vecino, que necesitan cualquier cosa y allí estás tú, que necesitaban que cuidasen a los hijos para algún ejemplo. Ustedes van a apreciar eso más. Te vas a dar cuenta que muchos de sus padres que enseñan a los niños en las casas se van a dar cuenta. ¿Cómo haces eso? Porque como iglesia, lo que creemos como iglesia va a impactar como vivimos en la sociedad. Todos somos como una pieza de rompecabezas. Todos somos diferentes. Talentos y dones. Gustos y no gustos. Diversidad de razas. Viniendo juntos en unidad y todos encontrando nuestro lugar. Y como Dios nos pone juntos para hacer ese manto y va a revelar ese cuadro bello de cómo la iglesia debe ser. En primera de Timoteo nos recuerda que nuestro honor y nuestra gloria pertenece a Dios. Y nosotros como iglesia caemos juntos como iglesia, como estas piezas de rompecabezas, para darle la gloria a Dios. Me encantaría leer los últimos versículos, versos de primera de Timoteo, capítulo 6. Porque esto nos reta, como Pablo le hizo a Timoteo, y por los medios de los años nos va a retar a ti y a mí. Dice, tú en cambio. La sociedad va a ver como nosotros alabamos de la forma que vivimos, de la forma que actuamos el uno con el otro. De la forma que cuidamos de aquellos que están más necesitados, de los más flacos. En Santiago 1, versos 27, dice acerca de los huérfanos y las viudas. No podemos virar, sacar a ellos. Necesitamos hablar. Necesitamos permanecer y ayudarle a aquellos que están necesidados. ¿Por qué? Porque creemos exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando yo no pude hacerlo por mí, cuando yo estaba muerto en mis transgresiones, allí Jesús vino y intercedió por mí. Así es que déjeme leer 1 Timoteo 6, 11 al 16. Pablo está retando ahí a Timoteo, y eso es lo que le dijo. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual fuiste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas y a Cristo Jesús, que Dios, su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo. Que guardes este mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito soberano de Rey de Reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Y nos recuerda de nuevo que Jesús va a ser revelado desde los mismos cielos, bendecido, el Rey de Reyes, el Señor de señores, y Él solamente vive una vida tan brillante que ninguna, todo honor y todo poder a Él sea para siempre. Yo oro que simplemente le he mojado su apetito y retarle, retarle para que lean la Palabra de Dios, porque ahí es donde verdaderamente somos la iglesia. Y te des cuenta que eso afecta como pienso, como hablo, como me visto, como acto, actúo, como guardo mi dinero, mis padres, mi matrimonio. Afecta todo. Y que el Señor vea, que el mundo vea a gente que sirve a Cristo y diga, hay algo especial acerca de ti. Y esa es una oportunidad para tú decirles, Dios vino al mundo para salvar a los pecadores, y por lo cual yo soy uno, pero por la gracia de Dios. Si puedes, allí donde quiera que te encuentres, baja tu rostro, cierra tus ojos. Quizás los niños están corriendo, los perros están ladrando, no importa. Quizás estás escuchando, nos estás viendo. Gracias por dejarnos entrar allí, en cualquier divisorio, ya sea la tableta, tu teléfono. Quizás nunca has dicho, te necesito, perdóname. Hoy déjame guiarte en una oración simple. No hay nada mágico acerca de mis palabras, pero desde tu corazón hacia Dios. Y Jesús querido, tú eres el Dios real. Cámbiame desde adentro. Trae vida a mi vida. Trae significado y propósito. Yo rechazo mi pasado. Yo me giro a ti. Tú eres el Señor de mi vida. Y déjame ser una bendición hacia otros. Padre, te damos gracias por estos momentos. Espíritu Santo, ¿Qué quieres que aprendamos esta semana, este fin de semana? Dios mío, revela, revela si hemos estado creyendo una mentira. Dios mío, oro que pongas verdad. Señor, en un mundo que está tan enamorado de opiniones y creencias, Dios mío, nos arrepentimos y te pedimos, Señor, no, tú eres Dios. Tú eres nuestra autoridad. Señor, queremos vivir bajo tu orden, bajo tu reglamento, bajo tu reino, para que la pieza maestra que estás creando podamos ser la iglesia. Para este mundo que está en una necesidad tan desesperada, te pueda ver. Danos una oportunidad esta semana para mostrar el amor de Cristo. Danos una oportunidad esta semana para decirle a alguien acerca del amor de Dios. Dios, a medida que leemos tu palabra, rétanos, corrígenos. Dios mío, nos arrepentimos y te damos gracias, Señor, por tu gracia. Nos estás recibiendo. Eres el único Dios verdadero. En el nombre de Jesucristo oramos todas estas cosas. Amén. Que puedas tener una maravillosa semana, una semana bendecida. Nos vemos pronto. Les amamos. Gracias, hermano. Gracias, hermano.